Buenos días a la comunidad PYM, hoy tenemos un gran invitado, Gonzalo Brujó, CEO de Interbrand para EMEA, vamos a ver, a entender un poquito qué es eso, ILATAM, ya lo sé, Europa, Middle East, África y toda la América Latina, uno de los grandes conocedores del mercado americano desde la marca, desde Interbrand y de todos los hallazgos y de todas las realizaciones que ha hecho para marcas como Bancolombia, como LATAM, que es la más reciente, Movistar y ahora, esta mañana lo hemos traído con 3M y tengo a mi derecha a Camilo Bermúdez, el gerente de negocio de imagen gráfica que tiene que ver mucho con todo esto de la identidad y todo esto que nos estabas enseñando en The Age of You, la conferencia magistral que dio lugar a una charla entre gerentes de mercadeo de mucho éxito. Muchas gracias y antes de seguir adelante, quisiéramos preguntarle un poquito a Gonzalo, ¿qué opina o qué ha visto o qué sintió esta mañana con los gerentes de mercadeo respecto al Brand Experience en Colombia? Bueno, lo primero que yo he visto, primero que estaba todo lleno, eso significa que esto es importante, que PM y 3M estáis haciendo un trabajo muy bueno en poner al alcance de todos los directores de marketing y los gerentes es lo último de lo último en marketing y eso tiene muchísimo valor, o sea, yo cuando vengo y viajo a los sitios y veo que está lleno significa que aquí la gente quiere aprender, quiere crecer, quiere mejorar, ¿no? Y esto es súper importante, entonces eso lo veo como una de las cualidades importantes que yo creo que tiene el emprendedor y el empresario colombiano para poder mejorar y para poder competir fuertemente, ¿no? Hemos hablado lógicamente de la importancia de Edge of View, centrándonos mucho en la importancia de la experiencia de la marca. La experiencia de marca significa que no solamente la marca es el logotipo, sino la marca toca muchísimos puntos de contacto, canales presenciales, canales de retail, canales online, canales digitales, todos los puntos de contacto que va tocando la marca son importantes para gestionar. Y el secreto del éxito de una gran marca es poder controlar y poder de alguna manera comunicar con una consistencia del 70% y un 30% de innovación en cada uno de los puntos de contacto para que la marca comunique bien. Y Camilo, se me ocurre que ese comunicar bien de la marca tiene que ver mucho con tu negocio de la imagen gráfica. ¿Qué le ofrece 3M realmente a los gerentes de marca, a los que manejan este tipo de, digamos, de soportes de la marca? Muy buena pregunta, Nora. Pues la verdad, antes de hablarte cualquier tema de portafolio y que ofrecemos, realmente lo que 3M ofrece son espacios como estos. Creo que el tener el honor de tener a Gonzalo en un escenario como estos y en un evento como estos, creo que hace mucho más robusta nuestra propuesta de valor hacia nuestros clientes finales. Nosotros siempre hablamos de Brand Experience y cuando hablamos de Brand Experience no únicamente hablamos del producto, sino hablamos del acompañamiento como tal que hay detrás. Como lo mencionaba, aparte de la reunión, 3M es la marca detrás de las marcas. Por ende, pues tener a Gonzalo con todo su conocimiento y con toda su experiencia, pues sigue mostrando que más que un producto es todo el acompañamiento que hay detrás de las marcas y el desarrollo de todas las personas que nos acompañaron en el evento de hoy. Nosotros, por ejemplo, a nivel mundial, por ejemplo con 3M, no sé si sabréis, pero estamos trabajando muchísimo para las grandes implantaciones de grandes marcas a nivel mundial. Trabajamos con 3M, ¿por qué? Porque da una calidad excepcional en lo que está haciendo, comunica muy bien, tiene los últimos materiales y de alguna manera esto lo que hace es que las artes gráficas con la última tecnología y la marca hacen un tándem conjunto para realmente reflejar lo que quiere la marca a sus propios consumidores de una manera adecuada, de una manera profesional, con lo último, lo último. Es una cosa que recomiendo enormemente. Yo creo que estás tocando también un punto importantísimo, digamos, de poner sobre la mesa y es que el portafolio como tal se ha dividido en dos segmentos muy importantes. La parte de la imagen gráfica como tal y la parte de llevarle una solución como tal al cliente final. Una solución que viene acompañado de la parte, digamos, de materiales de primer nivel, con todo el acompañamiento de garantías y demás, pero sobre todo con un asesoramiento donde prime hacia donde, digamos, cada dueño o cada gerente de marca quiere posicionar su nombre. Por eso las experiencias son tan importantes, porque el consumidor está buscando aspectos diferentes. Comprendemos que muchos de nosotros compramos online, pero cuando estamos en un fin de semana, cuando salimos del trabajo, queremos comprar, queremos probar, queremos tocar, queremos oler, queremos sentir. Y por eso la experiencia de la marca es tan importante. Y esa gestión en la marca en todos los puntos de contacto, desde cómo ves una fachada, segundo, cómo entras, cuál es el olor, cómo te reciben, de qué manera te reciben, cómo están organizados los productos e incluso cuando tú te vas del propio local, todo eso forma parte de esa experiencia que hay que trabajar. Pues Gonzalo, no nos queda más que agradecer la generosidad con que nos has enseñado muchísimas cosas esta mañana sobre la marca, sobre la identidad y sobre The Age of You. Digamos, una nueva visión o una manera de ver cómo el mundo está cambiando y cómo las marcas tienen que cambiar. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.